No sabes quién soy yo, Lagonolas, en el cerro yo tiro la coca. Le digo, pues si quieres yo tiro la Pepsi, ¿no, güey? Que me dice, no seas pendejo, yo soy de la familia michoacana. Que le digo, no hay pedo, con eso no me meto. Me dice, ¿qué sabes de la familia michoacana? Le digo, que venden paletas de mamella, o de fruta natural sin chingona. Que me dice, ya, güey, que me meto otro chingadazo, que me encabrono. Que le digo, bueno, ¿qué, güey, quiere que los puños hablen? Que me dice, pues que los puños hablen. Que le digo, ¿por qué me quieres pegar? Si soy payaso, no, pendejo, estaba re grandote. Total, chicholo que me hinca. Que me pone la pistola en la boca. Y un arma de fuego en la cabeza. Ay, las mujeres se ríen, ustedes ya están acostumbradas, yo no. Que me dice, payaso, que le digo. Sabía como amaruchan de camarón. Que me dice, payaso, yo soy bien buena gente, güey, te voy a poner un sello. Con este sello, nadie te va a robar en un mes. Porque en México, la delincuencia, ya está organizada, güey. A la semana que me encuentro un güey güero, alto, todo tatuado. Que me ve, que me dice, payaso. Que le digo, mande. Que me dice, payaso. Que le digo, no me vaya a tronar mi cacahuasca, señor. Que me dice, payaso, te invito a comer por ahí. Que le digo, no, yo por ahí no tengo dientes, señor. Quería chilaquiles, atoran las semillitas, luego pican. Que me dice, ir a payaso. Que me enseña un tatuaje en el brazo. Chicago City, que le hago, no manches. Que me enseña uno en el pecho. New York City, que le hago, no. Que le enseña el ombligo. Que me dice, eso qué, güey. Apendicitis. Que me dice, payaso, ya valió queso. ¿Sabes en México que ya valió queso? Pues es que ya valió queso. Que le digo, carnal, irá, traigo un sello. Que me dice, payaso, yo no soy ratero. Yo soy violador. Y yo no pongo sellos. Yo pongo parches. Agua, que lo parcho. Que me dice, payaso, o te violo, o la vida. Reza, adiós, aquí seguimos echándole ganas. Yo hubiera...